Es abogado de formación y defensor de derechos humanos por trayectoria. Para una parte de la comunidad estudiantil y académica del ITESO, la llegada del doctor Luis Arriaga como rector es una señal de nuevos tiempos. Durante la inauguración del Tribunal Latinoamericano del Agua, donde estuvieron presentes autoridades y organismos corresponsables de los daños ambientales y a la salud, entre otros derechos violados que enfrentan comunidades de Jalisco, habló de cuál es el significado y alcance de un tribunal de conciencia. Representa una llamada de atención para estos mismos funcionarios y representa también un interés de ellos en atender estas problemáticas y en atender este tipo de foros que se dan en un espacio universitario, en este caso que ofrece el ITESO como parte de su misión para ayudar a la comunidad en Jalisco. Parece que es importante que ese espacio de diálogo se atiendan a estas problemáticas y que los diversos funcionarios atiendan también a su vez lo que les toca desde su campo de acción. Sobre su postura respecto a debates y confrontaciones entre grupos, a propósito de la charla informativa que organizaron alumnas del ITESO para abordar la despenalización del aborto y que la rectoría que le antecedió determinó cancelar el evento para después sí llevarlo a cabo, Luis Arriaga así define su postura y el sello de su administración. Se ha superado porque también vamos a dar espacio a otras voces que piensan distinto a las otras voces que se expresaron con antelación. Entonces, si la universidad sigue siendo espacio de diálogo en temas tan importantes como estos, creo que cumple su misión universitaria, como un espacio de diálogo, de reflexión universitaria y un espacio académico que pretende también incidir en la voz pública. Con imágenes de Antonio Campos, Jader Ramírez, Señal Informativa.